Recientemente se desarrolló el Foro Empresarial sobre Desarrollo Económico y Seguridad Alimentaria, donde se dieron cita empresarios de diferentes rubros. En este momento que el Banco Centroamericano de Integración Económica está con capacidad de financiarnos ciertas actividades, entonces decidimos hacer el foro entre los banqueros, los empresarios privados, el Banco Centroamericano, por supuesto, y miembros del gobierno, para que todos juntos, los tres, o sea, el banco, el gobierno y los empresarios, ese trío se ponga de acuerdo. El Banco Centroamericano de Integración Económica se hizo presente al evento y dijo que desde el organismo buscan la promoción de alianza público y privado, ya que en el país aún no existen. Estamos promoviendo también créditos estructurados o financiamientos directos, en los cuales se dieron cuáles son las guías o los montos que el BESI puede participar o el porcentaje de participación. Se están promoviendo fuertemente los fondos del BESI a través de los programas y programas intermediados a través de la banca comercial o del sistema financiero y se andan buscando alternativas también de asociaciones públicos privadas. Esa es básicamente la intención de esta asociación. Esa es la exposición de hoy, promoviendo el sector privado y lo que hacemos como gerencia del sector privado para el país. Los proyectos hoy en día del sector privado no son tantos, eso está en más del sector público. Y programas, lo que hay son alrededor de 18 programas para el sector privado, de los cuales andamos promoviendo principalmente cuatro, que son los que identificamos para Nicaragua como que están más alineados a las necesidades del país, de cada institución financiera. ¿Cuánto tiempo habrá para ver la alianza pública y privada con los proyectos? Eso todavía se está en revisión, ¿verdad? Para Nicaragua no hay ninguna. Leonardo Zacarías, presidente de la PRODESNI, dijo que desde el sector privado y existe un acercamiento con el gobierno. Efectivamente hemos estado en reuniones con el sector público, hemos estado revisando el plan de inversiones y nos comprometimos a que el plan de producción, consumo y comercio lo asumamos como quien dice que es la guía, la planificación nacional que orienta al desarrollo del país. Nuestra asociación, vale decir, de que está haciendo acciones de convivencia, y estamos tratando de, aquí inclusive en este foro, de combinar las capacidades con todititas las empresas, con todas las cámaras de otros sectores organizativos del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.